El poeta, escritor y sacerdote Ernesto Cardenal arribó hoy a sus 90 años de edad, una vida fructífera dedicada a la poesía y la creación literaria que ha compartido con su vocación religiosa como sacerdote y su compromiso político revolucionario. El autor de Horacero y Canto Nacional, Epigramas, Getsemaní Cai, El Estrecho Dudoso, El Evangelio de Solentiname y Cántico Cósmico, entre otros libros y poemas, fue militante del FSLN en la lucha contra la dictadura de Somoza y ministro de Cultura durante la Revolución. A inicio de los años 90, renunció al FSLN denunciando sus desviaciones éticas, un partido que de acuerdo a las convicciones del poeta cardenal ha sido secuestrado por Daniel Ortega. Su trayectoria de integridad a lo largo de estos años y su obra literaria lo han convertido en una de las voces más potentes, no solo de Nicaragua, sino de América Latina, donde está considerado como uno de los grandes poetas de la lengua y un renovador de la poesía. Hace dos años, el poeta cardenal recibió en España el premio Reina Sofía de Poesía, uno de los mayores reconocimientos literarios que existen en el mundo iberoamericano. El día de hoy, cardenal celebró a regañadientes su cumpleaños 90, lejos del mundo oficial, pero acompañado por sus amigos, familiares y escritores, y con su estilo característico de un hombre uraño que ama la soledad y la meditación, dijo que no le deseaba a nadie llegar a cumplir 90 años. Son 90 años, poeta, ¿no se pueden pasar así nomás? Sí, muy desagradable tener el rey. ¿Que no te gusta? El asistado está en la riva, es peor, no haber llegado a ellos, también lo es peor. Pero 90 no es agradable estar en los 90. A nadie se lo deseo. Tampoco le deseo que no llegue, que puede ser más lamentable. Pero es lindo llegar a los 90 años con tus energías, con tus capacidades intelectuales. No deben de felicitar a nadie por eso, sino más bien darles condolencias. Entonces, ¿querés que te demos condolencias por estos 90 años? Así que me acompañen, pues, consolándome. Consolándolo. En México, el año pasado, durante la Feria de Guadalajara, se publicó una antología de poemas de Cardenal en homenaje a sus 90 años, editada por el escritor Sergio Ramírez y titulada 90 en los 90, uno de los promotores de este homenaje que se le brindó a Cardenal en México fue el cantautor Hernaldo Zúñiga, quien reside en ese país. Escuchemos lo que dijo hoy Hernaldo Zúñiga sobre la influencia del poeta Ernesto Cardenal. El gran legado de Ernesto Cardenal y de su obra, pero también un saber estantarse en el mundo, un saber estar en el mundo. Creo que esto nos saca los colores muchas veces a muchos. Es un personaje que ha podido estar siempre conciliado con la integridad. Sin duda, sin duda alguna, además los dos son personajes que incomodan el establishment siempre, y eso se agradece mucho. Yo creo que los establishment del mundo creen de que existan personajes como Ernesto Cardenal o Nicaragua Párrafo, que son contrapuntos, son focos de agitación y son focos de respetación justamente para el Estado. Y desde Londres, otra nicaragüense, la activista por los derechos humanos, Bianca Yager, envió este saludo a los 90 años del padre Cardenal. Queridos amigos de Nicaragua, hoy está cumpliendo años. Nuestro gran poeta Ernesto Cardenal, a quien le quiero decir, te queremos mucho, mi querido Ernesto. Feliz cumpleaños. El próximo martes, en el Teatro Nacional Rubén Darío, se congregará un grupo de artistas intelectuales para rendir un homenaje a Cardenal, quien a su vez brindará un recital de poesía. El próximo martes, en el Teatro Nacional Rubén Darío, se congregará un recital de